Hola soy Carmen y les doy la bienvenida a otro vídeo de mi canal Scrapbook y Fiestas, en el vídeo de hoy les muestro esta cajita giratoria que la hice para regalárselo a una madrina de bautizo, en este caso es para hacerle la propuesta a una amiga que sea la madrina de bautizo de una niña, espero que el proyecto te sea de utilidad, lo hice utilizando los papeles de la colección Mi Pequeñín de Verti Cruz, en el vídeo anterior les conté un poco sobre Verti y este vídeo también es colaboración con ella porque ella nos compartió este hermoso papel digital para poderlo utilizar en nuestro proyecto, ya se los mostré en el vídeo anterior y le vuelvo a mostrar las diferentes páginas de la colección Mi Pequeñín, aquí en la en la caja de información les voy a dejar el link a su página y que entren a su tienda para que vean las bonitas colecciones que tiene y que pueden utilizar en cualquier proyecto de Scrapbook o de manualidad. Esta es la página de la tienda donde pueden acceder a todas estas bonitas colecciones que Verti y su equipo han creado. Esta cajita es giratoria porque en las diferentes pantallas se van mostrando frases hasta que se le propone que sea la madrina del bautismo. La pueden utilizar ustedes de cualquier otra manera, utilizándolo con fotos o para cualquier otro motivo o conmemoración. Este archivo en Silhouette Studio lo voy a tener a la venta, solo les voy a compartir aquí debajo en la caja de información el archivo PDF. Si alguien está interesado en comprar el archivo en formato Silhouette, por favor contáctame en mis redes sociales o en mi correo electrónico que también se los voy a dejar aquí debajo en la caja de información. Ahora los voy a dejar con el ensamblaje de la caja. En el archivo Silhouette a cada pieza le identifique con una letra. Vamos a comenzar con las cuatro primeras. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la pieza F, esta es la G y estas dos que son exactamente iguales son las piezas H. Estas las puede identificar porque tienen un corte aquí triangular y son las que van a ir colocadas dentro de estas dos piezas. Vamos a ver cómo serían. Esta sería una cara, un lado de la caja y este sería el otro lado. O sea, irían así ensambladas y se colocarían de este lado. Y las otras dos se colocarían de este. Voy a empezar con este lado de la caja. Música En lo que estas dos piezas se secan vamos a seguir con las otras dos. Parecen iguales, pero como les comenté, la parte interior va a tener una muesca triangular. Música 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 Esta es la parte que va a ir por dentro de esta cajita, pero deben coincidir los lados de los pentágonos. Música Música Y esta es la pieza que iría a este lado de la caja donde está la polea más grande. Música Música Y esta es la parte que tiene en el espanto por la parte externa. Música Música Ahora vamos a pasar a las tapas exteriores. Música Música Para ensamblar las partes exteriores, debemos colocar primero la caja con la pieza que va a girar de la manera en que va a aparecer encima. En este caso tengo el elefante mirando hacia abajo. Música Esta pieza que no tiene ningún hueco va a ir por la parte posterior de la caja y por la parte inferior. Música Así es, una pieza aquí detrás y la otra por la parte de abajo. Música 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 Y la otra pieza que tiene la abertura va a ir en el frente de la caja, es decir, en la parte superior y en el frente de la caja. Música Música Entonces voy a proceder a pegar con cinta doble casa. Música Voy a pegar la parte posterior y la de abajo Y hacemos lo mismo del otro lado, pero colocando la pieza ya como se va a ver Verifiquen que la pieza gira antes de pegar También antes de pegar verifiquen que la parte interna les quede hacia dentro de la caja Porque la parte externa es la que va a cuidar de que se vea prolijo el trabajo Y aquí está girando la caja Y ahora vamos a colocar ya la parte superior y la inferior ¡Gracias! ¡Gracias! La parte superior es la que no tiene la abertura, la colocamos primero Y ya pasamos a la parte frontal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!